Un gusto saludarlos como siempre, todos los sábados, cada ocho días, con todos, dos millones para todos nuestros colombianos. Bienvenidos a este sorteo número 4415, hoy sábado 14 de mayo del 2022. Mi nombre es Gisela Lorena Jerez y es un gusto como siempre saludarlos y entregarles miles de millones a todos nuestros compradores. Pues hoy vamos a jugar nuestro premio mayor, son 10 mil millones de pesos. Usted puede ser el próximo millonario con la Lotería de Boyacá. Mucha suerte. En la noche de hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Boyacá, el delegado de la Alcaldía Mayor de Tunja y delegado de apuestas permanentes. Recuerde que ahora pagamos las dos primeras cifras del premio mayor con serie y en diferente serie. Nuestras primeras cifras del premio mayor, serie y en diferente serie. Y la sola serie de premio mayor. Conozcamos el colombiano ganador de nuestro premio mayor con el número 5. 4, 8, 1, 5481 de la serie 366. Verifiquemos juntos el número ganador de nuestro premio mayor con el número 5, 4, 8, 1, 5481 de la serie 366. Premio mayor despachado a la ciudad de Bogotá.